Aplausos Aplausos Si usted está, por favor, su prensa ¿Cómo es? ¿La luz? Bueno, como les dije, le insisto por favor en beneficio de la actividad que tenemos aquí De manera tal que Marcelo pueda exponer sus ideas en este congreso Marcelo, bienvenido a la... Aplausos Bueno, les agradezco la presencia La verdad que felicidad gente para lo que yo considero que puedo generar Pero bueno, ya estoy aquí Aplausos Si hablaba de virtudes internalizadas Las que entran en la conciencia colectiva por el fútbol Y por el éxito futbolístico No significa... Indica que no están lo suficientemente internalizadas Porque uno está autorizado a pensar que van a salir cuando pierda Entonces, habría que reflexionar mucho sobre ese tema De cómo transmitir valores, ¿no? Y cómo descubrir la propia identidad, ¿no? Y a quién elegir Para que la difunda Para que la... La vuelque en la sociedad Bueno... Este... La exaltación de los victoriosos y el desprecio a los derrotados Una cosa absolutamente en cierta parte Habría que saber claramente Miren... Miren... Cuando uno... La victoria genera en los que... En los que compiten Y yo creo que esto es común En los que hace mucho tiempo que compiten No digo aquel que comienza a competir Porque el que comienza a competir Yo creo que merece Que se le disimulen todos los errores que cometan Porque es muy difícil Moverse en este ámbito Cuidado, cuidado Por acá